Madre de Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Enero, Mes de la Madre de Dios, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos, y dignaos atenderlas favorablemente. Amén. Virgen fiel y prudente, Reina de la Paz, Santa Madre de Cristo, que hagamos su voluntad. Día séptimo Fiesta de San Andrés Besset Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Todavía hoy se repite esta escena. Ante la grandeza de Dios, ante la decisión seriamente humana y profundamente cristiana, de vivir de modo coherente con la propia fe, no faltan personas que se extrañan y aún se escandalizan desconcertadas. Se diría que no conciben otra realidad que la que cabe en sus limitados horizontes terrenos. Ante los hechos de generosidad que perciben en la conducta de otros, que han oído la llamada del Señor, sonríen con displicencia, se asustan o en casos que parecen verdaderamente patológicos, concentran todo su esfuerzo en impedir la santa determinación que una conciencia ha tomado con la más plena libertad. La vocación es lo primero. Dios nos ama antes de que sepamos dirigirnos a Él y pone en nosotros el amor con el que debemos corresponderle. La paternal bondad de Dios nos sale al encuentro. Nuestro Señor no solo es justo, es mucho más misericordioso. No espera que vayamos a Él, se anticipa con muestras inequívocas de paternal cariño. Ejemplo del día Refugio de los pecadores Para saber lo importante que es un refugio, que lo digan los escaladores de montañas cuando el viento y las tempestades de nieve arrecian. ¿Cómo es importante entonces encontrar un refugio donde abrigarse y recogerse? Que digan los que han vivido la guerra lo importante que es encontrar un refugio antiaéreo en un bombardeo. Que digan los marinos, cuán tranquilizador resulta en caso de una espantosa tormenta encontrar un puerto seguro donde refugiarse. Nuestra alma tímida como abecilla perseguida por el sanguinario gavilán, corre a refugiarse en los brazos de la Madre de Dios. Como desarmado campesino perseguido por el león furioso, así nuestro espíritu huye a refugiarse bajo el manto protector de la Madre del Redentor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo y de la guerra al final. Jaculatoria, Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Florecilla, por amor a la Madre de Dios, le pediré a mi Madre Santísima imitar una de sus virtudes, especialmente aquella que más falta me haga. Ven y reina en nuestro corazón, para que reina el Señor. Oración final Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, tu hijo, para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. El apostolado del Rosario en familia te da las gracias por acompañarnos en este espacio Mes de la Madre de Dios, en el que como todos los días hemos compartido juntos la oración, meditación y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton. Familia que reza unida, permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Te invitamos a participar del rezo de la novena en honor al venerable Padre Patrick Payton, fundador del apostolado del Rosario en familia, que se realizará a partir de las 12 del mediodía junto con el rezo del Ángelos. Pidamos juntos en familia su intercesión por nuestras necesidades. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor y en nuestra Madre Santísima. Porque la paz es tu sueño y queremos ayudarte a construir de este mundo un lugar más fraterno. Que comience una oración pronunciando tu nombre y hasta el sol brillará aún ya sea de noche. Humildemente humana, tiernamente divina, tu corazón es más grande cada vez que nos miras. Porque aprendemos a orar, tú estás en nuestros labios y si aprendemos a amar, de seguro también tú estás. Porque una madre a sus hijos nunca nos los olvida.